Muy buenos días amigos y amigas, vamos a resolver este ejercicio que dice así calcular el valor de la x y nos dan cinco opciones de respuesta, bueno como ustedes ya saben vamos a utilizar la propiedad del boomerang, bueno entonces observen que esta figura la podemos observar aquí grande y aquí de esta otra forma pequeña cierto, bueno solamente vamos a tener en cuenta esos dos, bueno entonces vamos a copiar aquí propiedad del boomerang y aquí en esta propiedad del boomerang observamos que los ángulos interiores se suman y es igual a este ángulo exterior, es decir que este ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores del boomerang y entonces nos queda así que x es igual a alfa más beta y más teta y esa es la propiedad y ahora sí póngale cuidado a esto, esto que está aquí es esta figura que les estoy mostrando acá entonces ya sabemos que este es el ángulo x este ángulo que ustedes miran acá es el ángulo teta y este otro ángulo es alfa y este ángulo que observamos acá es el ángulo de 150 grados y entonces esto caza perfectamente acá, ustedes como pueden observar cazó perfectamente y vamos a aplicar la propiedad del boomerang y entonces vamos a hacer esto vamos a sumar los ángulos interiores y entonces nos queda x más zeta más alfa y esto es igual al ángulo exterior que es 150 y como pueden observar aplicamos la propiedad del boomerang la suma de los ángulos interiores es igual al ángulo exterior y entonces alfa más beta más teta es igual a x y acá observamos que los ángulos interiores son x, teta y alfa y lo sumamos y eso es igual a 150 y este 150 es el ángulo exterior entonces acá nos están pidiendo hallar el valor de x y preste atención como lo vamos a lograr bueno acá vamos a despejar a teta más alfa entonces teta más alfa los despejamos y me queda igual a 150 grados menos x y de una vez le vamos a hacer una nubecita y entonces me queda así de esta forma entonces póngale cuidado como nos está quedando ahora volvemos a aplicar la propiedad del boomerang bueno entonces vamos a continuar utilizando esta misma propiedad bueno ahora vamos a mirar la figura más grande el boomerang más grande entonces vamos a utilizar esta hoja y preste atención este ángulo sería teta más teta entonces quiere decir dos teta y acá sería alfa más alfa aquí sería dos alfa y este ángulo es de 150 grados y dese cuenta que esto casa perfectamente acá bueno entonces esto se hace con el fin de que usted lo entienda cierto perfectamente bueno entonces observe que este boomerang aquí es dos teta y acá son dos alfa entonces podemos apreciarlo aquí dos alfa sería acá y aquí dos teta y el ángulo de aquí abajo es 150 y aquí en la parte superior 20 entonces vamos a aplicar esta propiedad la suma de los ángulos interiores es igual a este ángulo exterior y entonces lo vamos a aplicar de una vez y entonces nos queda 20 más dos teta estamos sumando de primera los ángulos interiores más dos alfa y este es igual al ángulo exterior 150 y entonces me está quedando así de esta forma observen de nuevo 20 más dos teta más dos alfa es igual al ángulo exterior y el ángulo exterior es de 150 grados acabamos de aplicar de nuevo la propiedad del boomerang y ahora sí vamos a retirarla y ahora sí vamos a resolver esto acá me quedaría 20 grados más acá podemos factorizar el 2 entonces me queda 2 factor de teta más alfa y esto es igual a 150 grados este 20 que está sumando lo vamos a pasar a restar y entonces me queda 2 por teta más alfa es igual a 150 es igual a 150 menos 20 si hacemos la resta 150 menos 20 eso me da 130 130 130 y aquí este 2 que está multiplicando lo vamos a pasar de una vez a dividir y entonces acá me queda teta más alfa bueno entonces aquí es igual teta más alfa ya sabemos que es esto aquí lo hubiéramos reemplazado de una vez cierto bueno pero cosas del destino se me pasó y entonces de todas maneras acá lo podemos reemplazar 130 yo entre 2 y vamos a hacer esa división y entonces vamos a utilizar esta hojita ¿cuánto es 130? dividido entre 2 ¿cuántas veces cabe este 2 entre 6? están por ahí 6 6 por 2 12 a 13 1 bajamos la siguiente cifra que es el 0 están 5 veces 5 por 2 10 a 10 0 y entonces nos quedó 65 entonces lo colocamos aquí observe que el ángulo teta más el ángulo alfa es igual a 65 grados si nos hubieran preguntado la suma del ángulo teta más el ángulo alfa de una vez esta sería la respuesta pero me están preguntando es por el ángulo x ¿cuánto vale x? ¿cierto? y ya sabemos que x es este ángulo que vemos aquí bueno entonces seguimos aquí es igual teta más alfa entonces 150 menos x y lo colocamos de una vez aquí 150 menos x ahora este 65 lo va a pasar hacia el lado izquierdo con signo cambiado y entonces me queda 150 menos 65 grados es igual y de una vez esta x que está retando la vamos a pasar al miembro derecho con signo cambiado y me queda x ¿y cuánto me da? 150 menos 65 y entonces 150 menos 65 eso me da 85 y 5 entonces como usted puede apreciar acá me dio 85 grados si usted suma 85 más 65 me da 150 póngale cuidado 5 más 5 10 0 y va 1 8 más 1 9 más 6 15 ahí está 85 más 65 me da 150 para hacer la comprobación observamos que sí por tanto x es igual a 85 grados y de una vez le hacemos el rectángulo observe cómo quedó bueno entonces vamos a mirar cuál es el inciso correcto observamos que el que tiene la respuesta correcta es el inciso D y entonces así era de fácil ahora sí amigos y amigas los invito a que sigan suscribiéndose a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es Natalia Gidalgo mi nombre es Gabriela Cono Rodríguez y nos gustan las matemáticas y nos vemos Chau chau para suscríbete para y nos vemos